¿Qué es lo más destacable para los medios en cuanto a la nueva reina? ¿Quizá el papel que jugará como modernizadora de la institución? No. ¿Si seguirá el legado de Sofía y se centrará en actividades tal vez más sociales? Tampoco. Para la prensa la pregunta más importante es la misma que se hacen los amigos de Pete Doherty todas las noches. ¿Qué se ha puesto hoy? Sí, en cuanto se habla de Letizia, los periodistas de medios que no son de ecos de sociedad, insisten una y otra vez en relatar cómo va Letizia vestida. Noticia del ABC. Doña Letizia recicla a un Felipe Varela en su primer acto como reina. La reina completó su look con un bolso de mano, con estampado de serpiente y unos spit toes. Sin embargo, no creáis que es un tema frívolo. De eso nada. Aquí la gente se moja de verdad. Esto es periodismo de investigación. Porque al hecho de relatar cómo va vestida el ABC, le añade, ojo, supuestos mensajes. El Felipe Varela de Doña Letizia, un conjunto con mensaje. ¿Qué mensaje? Buena pregunta. Vamos a escucharlo. El conjunto elegido por Doña Letizia tiene un mensaje oculto, un mensaje de austeridad y sobriedad. Por el simple hecho de haber elegido un vestido corto, ya es una muestra de querer alejar las críticas por posibles gastos superfluos. Sí, un mensaje oculto en un vestido. Hasta ahora esto solo lo hacía Agatha Ruiz de la Prada. Sus vestidos te decían subliminalmente, ¡soy una cortina! En cualquier caso, ¿qué quiere decir esto? Pues muy fácil, que si ponerse un vestido corto es sinónimo de austeridad, Miley Cyrus es la troika. Pero cuidado, que los interrogantes con el estilismo de Letizia no se acaban ahí. El diario ABC también se hacía eco durante la ceremonia de proclamación del misterio de los cuatro zapatos que usó Doña Letizia. Que más que un titular parece el título de una nueva secuela de Harry Potter. Os preguntaréis en qué consiste el misterio de los cuatro zapatos en esto. Hubo un cambio de calzado durante un receso en el besamanos, apenas imperceptible. Si no fuese porque, aunque el color nude era el mismo, sustituyó los estiletos de Magritte por los piptoes abiertos por delante, más cómodos y con plataforma. Una cosita, si en un besamanos los periodistas se fijan más en los pies, es que a lo mejor algo no estás haciendo del todo bien, ¿no? Tal vez tendrían que revisar el concepto de besamanos. En vez de tener acento de personas esperando para darte la mano, deberían hacer, pues no sé, como en la NBA. Así, una carrera mientras chocas todas las palmas y en diez minutos, ¡ala! ¡A reinar! Bueno, pones a seguir, Sandra.